Buenos días, damos comienzo a la actividad. Hola, buenos días a todos. Soy Nora Bosco-Boini, miembro de la Asociación Cipoanalítica Argentina. Antes que nada, queremos agradecer a FEPAL por el esfuerzo en la organización de este Congreso y sobre todo a Elizabeth Chapull y su Comisión Científica por darnos este espacio y desplegar estas ideas sobre las transformaciones en la práctica clínica con niños, niñas y adolescentes, intervenciones en zonas de frontera. Los cuatro trabajos que se presentarán en esta mesa están atravesados por la ampliación de los campos de intervención del psicoanálisis con niños, las problemáticas que implican los abordajes interdisciplinarios y por lo que podríamos llamar el elogio de la falta. Con el advenimiento de la pandemia, nos vimos confrontados a una situación inédita, la de una impasa, ningún saber suficiente para dar cuenta de lo que está sucediendo a nivel mundial. Se han creado las certezas, no hay un otro, con mayúscula, un saber preexistente que pueda responder. Por eso lo inter es un compromiso que se vuelve hoy aún más indispensable. Sabemos que la interdisciplina no es la simple juxtaposición o el encuentro de distintas disciplinas. La interdisciplina es una posición subjetiva que se construye con una ética y una práctica determinada. Genera rupturas de las hegemonías disciplinares. Es una experiencia y una práctica compleja y transformadora. Implica rigor, tolerancia y apertura. Sabemos también que un saber disciplinario es una forma de poder. Es por eso que no se trata de hablar de la falta, sino de saber hacer con ella, de hacer la carne y habitarla. Nuestra clínica como psicoanalistas de bebés, niños y adolescentes, ya sea en el consultorio o en las instituciones educativas o de salud en las que intervenimos, nos enseña que nuestro trabajo solo es posible si se realiza en red, dada la complejidad de los procesos que intervienen en esos momentos de la vida. La lectura de los textos me ha generado muchas preguntas que seguramente se van a intercalar con las preguntas de los asistentes a este encuentro virtual, a los que desde ya agradezco la participación y los invito a participar a través del chat para retomar las preguntas y los comentarios en una segunda vuelta después de la lectura de los textos. Le doy la palabra a Analia Waldo. Analia es licenciada y doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, es miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, especialista de niños y adolescentes. Profesora titular del seminario Niñez y Adolescencia en la maestría en psicoanálisis APAUSAL, profesora investigadora en grado y posgrado con sede en la Facultad de Psicología y Hidrohospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, docente invitada y autora de publicaciones en universidades argentinas y extranjeras. Adelante Ana. Bueno, muchas gracias, para mí también es una satisfacción estar acá con amigas sin intercambiar y bueno, acorté un poquito el trabajo para los que lo siguen desde la regla y algunos parrafitos que no van a estar y también cambié la fila y la fe, así que empiezo. No habrá nunca una puerta, estás adentro, de Jorge Luis Borges es la primera frase de un tema que se llama Laberintos. Las prácticas actuales en el psicoanálisis con niños implican una extensión de sus campos de intervención, tanto en lo que hace a la diversidad de problemáticas clínicas como a los campos extramuros en los que muchas veces intervenimos. La mayoría de las prácticas actuales con niños, aún aquellas que se realizan en los consultorios, implican además del trabajo con adultos a cargo, un intercambio con maestros, psicopedagogos, fonoaudiólogos y otros profesionales de la salud. Por otra parte, cada vez más psicoanalistas de niños estamos involucrados en programas extramuros y tenemos oportunidad de intervenir en el campo educativo o en distintas consultorías en el terreno de las políticas públicas. Mi hipótesis es que estas transformaciones involucran un cambio paradigmático que daña el psicoanálisis en su conjunto. Las nuevas prácticas y dispositivos mantienen interrogantes respecto del método clínico, la extensión de la metapsicología y los modos de producir teoría que implican una reorganización epidémica. Analítica de las prácticas, el psicoanálisis de niños. El psicoanálisis surgió como conocimiento del espacio incha psíquico tratando sufrimientos de origen psíquico. Su método natural fue la cura individual de los adultos neuróticos. Las primeras extensiones del psicoanálisis se atañen a la cura de niños y adolescentes, de pacientes psicóticos, borderlines. Según CAES, cada vez que se han producido extensiones, el psicoanálisis se ha conmocionado. El psicoanálisis de niños involucró desarrollos importantes respecto del lugar del juego y del dibujo, que involucran teorizaciones acerca de la actividad representativa y de la constitución psíquica. Tempranamente, la cuestión del lugar de los padres, la cura de Juanito, la polémica en afro de Melanie Paine, la sugestiva frase de Winnicott, no existe tal cosa como un bebé, siempre hay un bebé y alguien más, movía la teoría. Fue incorporar los riquísimos aportes de Winnicott en relación al ambiente y de la orientación francesa respecto del lugar del niño en el deseo y el discurso de los padres, sin perder la especificidad del trabajo con el niño. Conceptos como proceso de metabolización de Piero Blanier, Metábola de la Planche, de su pie en cuadrante en Grimm, dan cuenta del trabajo psíquico necesario que incula el eje intersubjetivo al eje interpsíquico. A partir de las teorías de distintos autores que ahondaron en el psiquismo temprano, la práctica se fue extendiendo al trabajo clínico con bebés y a los trastornos de la primerísima infancia. Empezaron a surgir otros modos de tratamiento de sufrimiento psíquico distintos a la cura individual. Inpezamos a hospitales, escuelas, a trabajar con maestros y psicólogos escolares, incorporamos encuadres clínicos grupales, orientación a padres y otras prácticas. Algunas consultas en la actualidad demandan un trabajo de alojamiento de los niños en las instituciones escolares. La aplicación de la ley de identidad de género, que erige la Argentina, y el trabajo con niños con trastornos graves en la subjugación, requiere a veces un trabajo coordinado con la escuela, donde la inclusión o la creación de encuadres adaptados requiere de la participación activa del psicoanalista. Mi propuesta es que no se trata de una dimensión que se agrega, de un trabajo extra que nos sumamos los analistas de niños, sino de una transformación que requiere de conceptualizaciones metapsicológicas y clínicas a ser abordadas con herramientas del pensamiento complejo. Transformaciones en el método. Podrino un programa clínico asistencial en el marco de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, en el que trabajamos con niños, niñas y jóvenes que presentan distintas situaciones de vulnerabilidad, inclusión socioeconómica y simbólica, glosia de lenguas, población migrante, y o algún diagnóstico neurológico. Es decir, condicionantes neurobiológicos, sociales e histórico-afectivos, inciden en la disponibilidad psíquica de los niños y la organización de sus procesos de simbolización. No se trata de multideterminación o pluricausalidad, sino de complejidad, en la que los distintos aspectos se co-significan y co-determinan de modo dialógico y recursivo. El abordaje clínico de niños que presentan estas dificultades promueve la pregunta acerca de las oportunidades del despede del potencial de cada sujeto. La oferta simbólica social encarnada en la escuela restringe o potencia el deseo de apertura. El encuadre clínico posibilita resignificar las cuartas objetivas y las capturas narcisísticas, pero es necesaria una conjunción de intervenciones en niños con problemáticas clínicas complejas, abandonando las causalidades científicadoras e incorporando un abordaje de fronteras. En el programa, todos los niños y los adultos a cargo participan del dispositivo clínico grupal, pero a la vez cada niño requiere la creación de dispositivos ad hoc a partir de hipótesis clínicas elaboradas en el equipo interdisciplinario, donde los psicoanalistas necesitamos traducir dimensiones psíquicas para la construcción de un lenguaje común. Son estas hipótesis las que orientan nuestra práctica clínica y también las intervenciones que realizan docentes y trabajadores sociales fuera del consultorio. Deportes epistemológicos. Es una cita. Cuando un práctico reconoce una situación como única, no puede tratarla solamente mediante la aplicación de teorías y técnicas derivadas de su conocimiento profesional. John, que es el autor de la cita, propone la búsqueda de una nueva epistemología de la práctica, implícita en los procesos intuitivos y artísticos que algunos profesionales llevan a cabo en las situaciones de incertidumbre, inestabilidad y singularidad. En ese conocimiento, en la acción, John distingue básicamente dos componentes. Por un lado, el saber de carácter histórico corresponde a lo adquirido por medio del estudio científico, lo que puede llamarse coloquialmente el saber del libro, y por otro, el saber de la acción. El procedente de la práctica profesional es algo tácito, espontáneo y dinámico. Había una inteligencia propia en el actual. La epistemología de la acción sería la elucidación del saber detrás de las acciones. Esta es la idea del pensamiento clínico. Si bien el trabajo con un caso resiste a las generalizaciones, lo que nos enseña se recorte en el horizonte de una pluralidad. El problema que se nos plantea a los practicantes del psicoanálisis es la validación de los nuevos conocimientos que cada situación clínica e institucional genera y su incorporación a las teorías existentes. El aporte teórico generalmente remite establecer categorías que permiten comprender las particularidades de las relaciones que se van configurando y completizando en cada situación. Tenemos así la posibilidad de construir modelos que permitan otorgar sentido a muchos de los fenómenos observados. Obviamente, ese sentido está dado reduciblemente por la teoría de referencia. Y la viabilidad del nuevo modelo es ponderado de acuerdo a la correspondencia y discrepancia con la teoría de base y su capacidad, según otros colegas, a dar cuenta de los procesos observados. Aportes metapsicológicos. Las problemáticas en la infancia nos muestran el circuito de co-determinación de efectos entre los vínculos, la intersubjetividad y el espacio interpsíquico. Esto no ocurre de una vez y para siempre. El concepto de plasticidad en la construcción por parte del sujeto de su identidad desde una perspectiva compleja y crítica tiene implicaciones tanto pedagógicas como éticas, estéticas y políticas. Es necesario ampliar la metapsicología para dar cuenta de la pluralidad de lugares, dinámicas y economías de la realidad psíquica. Diversos autores han extendido la tópica psíquica de articular los niveles de integración psique-soma-medio. A la manera de la banda de Moebius, nueve fronteras nítidas separen lo interno de lo externo, lo propio de lo ajeno. Se trata de espacios continuos, diferentes pero fundidos entre sí. Los niveles de permeabilidad al exterior en el mundo psíquico son, pues, viables y se sitúan a largo de un continuo. El concepto de contrato narcisista de Pérez Blanivé otorga al discurso sociocultural una función estructurante en el psiquismo del niño. Requerimiento de relaciones intersubjetivas para la dinamización del psiquismo en la infancia mantiene lugar de las instituciones en la constitución subjetiva. Sabemos que el psiquismo se enriquece cuando se establecen relaciones significativas con los objetos culturales. La escuela, la oportunidad y el derecho que tienen los niños es el despliegue del psiquismo. Es en los atravesamientos institucionales que se constituye el lugar del semejante. Se potencia el intercambio simbólico a través de la constitución de lo común y se pone en juego la diferencia en el encuentro del otro. Es responsabilidad de los estados que esas relaciones se establezcan. Y es por eso que los psicoanalistas no podemos ser ajenos al concepto de educación inclusiva no estigmatizante. Es aquella que alberga las oportunidades de la diferencia posibilitando la rectificación de la precariedad simbólica transmitida, los fantasmas de exclusión o los alojamientos lábiles en el deseo del otro familiar. Es responsabilidad de los estados que esas relaciones continúen aún en aislamiento por COVID-19. Debemos hacerle lugar en la teoría y en el método psicoanalíticos el hecho de que la potencialidad de inclusión de la diferencia, la estabilización de la relación con el semejante, no ocurre exclusivamente en el consultorio, sino en el campo social. Es una dinámica compleja de la lógica y recursiva. El sujeto de la plasticidad es un sujeto de la temporalidad, de la no-linealidad, del devenir, abierto a la oportunidad del neogénesis. Un concepto de frontera, la producción simbólica. El concepto de producción simbólica se refiere a las producciones o que los niños y jóvenes interpretan el mundo y construyen sentido sobre su experiencia. Un concepto acuñado por nuestro equipo de investigación. Es un concepto de la complejidad, entre la actividad psíquica y el mundo social. En tanto objeto teórico, es un entramado conceptual de éstesis metapsicológicas, dimensiones deseantes, formas de actividad representativa, oferta simbólica, parental y cultural, conflictivas predominantes. Y por otra parte, implica referentes en críticos concretos como dibujos, juegos, escrituras, narraciones, videos, canciones, lecturas, conocimientos escolares. Las producciones que los niños y jóvenes realizan en sus tratamientos clínicos articulan dimensiones corporales, simbólicas, psíquicas y culturales, dan cuenta de los procesos psíquicos y de los ejes de sentido que intervienen en su producción. La hipótesis es que la dinamización y ampliación de la productividad simbólica le hace un borde a la compulsión repetitiva a través de una derivación transformadora. Una escucha y lectura de las producciones que oficia nuevas aperturas tenientes a neutralizar las operaciones defensivas. También Lagash retomó de Weibring el concepto de mecanismo de desprendimiento a diferenciarlo de las operaciones defensivas del yo. La operación defensiva es sustituida por una operación de desprendimiento. No se destruye sino lo que se reemplaza. De este modo, la defensa modifica su relación con la construcción de arrepentición. Silvia Bleichmar, una psicoanalista argentina, retomó estas ideas sosteniendo que la apuesta afuera en Weibring o el mecanismo de desprendimiento de Lagash serían formas de la creación, formas de la producción simbólica que, a partir del malestar psíquico, permiten un enriquecimiento. Los niños sin dificultades realizan esta transformación del material psíquico en forma espontánea mediante el juego y pueden dinamizar su actividad psíquica a través de las ofertas sociales existentes. Intervenir desde, a partir de las producciones simbólicas es una apuesta a generar transferencias en espacios impensados, a relanzar trayectorias productivas, a imaginarizar lo imposible como posible. Las producciones simbólicas e imaginativas son un recurso esencial a la elaboración de cualquier proyecto de transformación en el campo social. Gracias. Muchas gracias, Analia. Excelente. La verdad, un placer escucharte. Vamos a seguir ahora con Jani Santamaría Linares, que es doctora en psicoterapia, es psicoanalista didacta con especialidad de niños y adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, representante latinoamericana del BOR de la Asociación Psicoanalítica Internacional en el periodo 2019-2021, representante latinoamericana del Comité de Nominaciones de la IPA, es chair del International Beyond Conference de México City 2022, miembro del Comité Internacional de Lengua Castellana, exdirectora de Comunidad y Cultura de FEPAL del 2016 al 2018, miembro del BOR latinoamericano de Winnicott, del BOR latinoamericano de Rosillón y del chair del Integrate Program de la IPA en el Instituto de Psicoanálisis de APN. Directora de la Fundación A Santa María Psicoanálisis México, se dedica a la docencia y a la consulta privada. Te escuchamos. Muchas gracias. Buenos días. Muy contenta de estar aquí. Voy a empezar con una cita de Pichón Rivier que dice, En tiempos de incertidumbre y desesperanza, es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza juntos. Cuando fui invitada a este panel, el ambiente que nos acompañaba era un lenguaje de poetas, un mundo soleado lleno de amaneceres y anocheceres de contacto humano. Varios meses han pasado y es imposible entrar en el tema convocado, sin antes mencionar que ninguna experiencia ha sido capaz de desafiar los límites de nuestra capacidad física para tramitar la pandemia que estamos viviendo y sufriendo. Los efectos catastróficos han alterado todo el funcionamiento mental. Esta pandemia no se anunció en la recepción del edificio de virus. penetró y rompió las puertas de la fragilidad extrema de la especie humana. La confianza en la vida salió corriendo por la puerta trasera. El miedo entró por la puerta principal y minutos más tarde el dolor se filtró a través de la cerradura. Los diferentes tipos de angustia han favorecido la búsqueda de soluciones mágicas y la incertidumbre sembró un terreno fértil para la sospecha y para la paranoia. Así lo expresaba Tim un pequeño de cinco años que me decía el virus se robó el futuro y nos robó los sueños. Respecto a los lazos emocionales todo parecía estar al revés. Es difícil entender que la distancia física separa personas no afectos. Al mismo tiempo regresar a trabajar en casa parecía ser un castigo y olvidamos que en palabras de Winnicott el hogar es el punto de partida. ¿En qué momento la casa dejó de sentirse como un hogar? La respuesta me la brindó Giselle una joven paciente de 20 años que dijo creo que desde que nací nunca había pasado tanto tiempo con mi papá. Siempre viajó por trabajo y solo llegaba a dormir. Es como si me hubieran cambiado de familia. Lamento no poder ver a mis amigos y me duelen todas las pérdidas que han habido pero recuperé una familia y te confieso que esto me pone contenta. Del otro lado de la experiencia Laura una mujer de 37 años expresó esto es un infierno siento que no puedo respirar con todos en la casa. Antes me sentía abandonada porque casi no los veía pero ahora siento que son intrusivos cuando están cerca. Todos estos contactos sociales y familiares forman parte importante del tejido común de nuestras vidas y el reto de mantenernos humanos ante una situación inédita nos convoca a lo largo de todo el día. Dejos de ser un estímulo digital descubrimos que las redes sociales comunican pero no sustituyen el contacto humano. Así lo expresó Rodrigo un joven de 15 años que me dijo ver a mis amigos en la pantalla no excluye que me sienta solo. Los adolescentes que están luchando con cambios en el cuerpo y en la mente todos estos movimientos suceden de manera rápida y afectan el estado de ánimo los impulsos y el juicio. A veces tienen una mentalidad de saberlo todo y a veces presumen un sentido inmortal de sí mismos como inmunes al peligro lo que en ocasiones puede ponerlos en situaciones de riesgo. Necesitan el oxígeno que brinde el contacto con amigos. Sumado al anterior los dispositivos electrónicos son parte de un idioma digital para ellos. Por eso debemos entender la necesidad que tienen de conectarse a las redes porque estas actividades colaboran en la construcción de una identidad. Simultáneo a este proceso la presencia de los padres en la regulación de las rutinas los horarios en las redes y en los videojuegos es fundamental. De lo contrario todos quedan suspendidos en una eternidad infinita. Como podemos observar todos estos cambios amenazan con despojarnos de nuestros bienes económicos y emocionales más preciados como la esperanza y el pensamiento. Exigen una nueva forma de solidaridad en el contexto de lo social en la clínica la teoría la institución y en la transmisión del psicoanálisis y la práctica psicoanalítica debe pensarse a partir del eje histórico que las conforma. sabemos gracias a Castoriadis que el histórico social es la base que constituye a los sujetos y el lugar en que la psique lejos de mostrarse como algo pasivo tiene la facultad de transformar la subjetividad de los seres humanos haciéndonos capaces de pensar nuestro presente pasado y futuro. En la sala de análisis nos atrevimos a caminar lo que considerábamos que era la cuerda floja de la tecnología nunca fue tan necesario como ahora en sostener lo que Green nombró en un cuadro interno de la analista matriz representativa que asorga garantía y fundamento a la diversidad de los modos de intervención en la práctica psíquica nos despedimos de la quimera de que existe un psicoanalista objetivo adiós al receptáculo que recibe las identificaciones proyectivas con ilusión de que no añade elementos propios de su realidad psíquica habrá existido alguna vez lo que se llamó un analista objetivo la pandemia ha develado que no es posible que no existen analistas desinfectados inmunes al COVID y mostró que la realidad psíquica se encuentra bastante modificada experimentamos el confinamiento al entrar a la fusión en la computadora dentro de la experiencia de confinamiento y que nos encontramos en casa por lo que este tipo de encierro dentro del encierro tiende a difuminar los límites del interior con el exterior y muestra lo entrelazadas que están ambas realidades lo intersubjetivo y lo intrasubjetivo sumado al anterior es innegable como lo menciona Santo Laya en 2018 que nacer y crecer en contextos vulnerables tiene efectos estructurales en los procesos de subjetivación pero hoy resulta imprescindible comenzar a precisar cuáles son los puntos de anclaje entre la vulnerabilidad social y la construcción subjetiva así también dentro del horizonte de los fenómenos de violencia es indispensable reflexionar sobre las condiciones que hacen posible el trabajo analítico en espacios donde el humano juega un papel secundario por otro lado la medicalización en los niños y adolescentes es un fenómeno que viene siendo denunciado hace varias décadas aun cuando sabemos que los manuales no pueden sustituir la captación compleja integrativa del clínico como psicoanalistas al decir de Ponce de León mantenemos la esperanza de que en el devenir del conocimiento científico se construye un camino que se aleje del afán clasificatorio y que enfoque en las formas de cuidado del paciente en afinar estrategias desde donde abordar la singularidad del sufrimiento humano las nociones de infancia adolescencia y familia se insertan en paradigmas históricos culturales ideológicos que se expresan en los discursos vigentes de cada época las intervenciones que caracterizan las prácticas comunes y adolescentes suelen interpretar múltiples discursos y agentes padres familia escuela jueces especialistas en desarrollo entre otros es difícil conversar sobre las transformaciones en la práctica clínica sin incluir el momento actual resulta difícil pensar sobre estos temas cuando además vivimos inmersos en la experiencia de la pandemia posible que al igual que otras catástrofes sociales necesitemos generaciones interpuestas para poder hacerlo con claridad estamos desde más de seis meses desde hace más de seis meses intentando capturar la sombra y la luz de todos estos cambios mundiales que se derraman sobre subjetividades que han producido transformaciones de las que todavía no podemos dar cuenta resignificar acontecimientos a posteriori sobre este enigma sin duda tendrá su turbulencia imaginarnos con una mente analítica flotante con múltiples estados de funcionamiento con tendencias diferentes que negocian permanentemente entre sí nos conduce necesariamente a la idea de un abordaje amplio y visual que es una imaginación receptiva del analista que hacen visibles nuevas configuraciones en la mente del analista las infancias trans el estudio de género la inclusión de las neurociencias y las modificaciones del modelo de la familia nuclear por decir solo algunos los movimientos psicoanalíticos no admiten una fundamentación única del sufrimiento humano y tampoco admiten una visión unilateral de lo que sucede en la sala de análisis disponemos de una perspectiva más fluida del psicoanálisis en un continuo devenir que desaprueba colgar un cartel diagnóstico como un sello inmodificable ya que este acto despoja al ser humano de su subjetividad nuestra tarea es promover la evolución de la verdad y tolerar el momento transferencial que se vive y que está en constante transformación al servicio de la continuidad de la existencia esto nos lleva a proponer múltiples vértices de conocimiento como generar imágenes de codificar significados y crear narrativas con el paciente y nos muestra la importancia de incluir otras formas de intervención que no se limiten exclusivamente a la interpretación en 2018 WAL propuso que la dinamización de los procesos imaginativos de adolescentes como de la actividad de combinar códigos procesos y representación como lo mencionó a Badi en todas las disciplinas los paráximas se están cambiando de un mundo de fronteras a un mundo de fronteras a un mundo de fronteras puede ampliar la conciencia y la mitología de todos los primeros se perdió el sonido si yo no estoy escuchando Jani estás ahí no me parece que a ver se perdió así no ay me siguen Jani retoma estoy bien me escuchan si ahora si este concepto de cesur es útil porque sirve como modelo para articular cada brecha espacio ruptura y para encontrar la continuidad entre sucesos externos o estados mentales que parecen ser tan dispares y aún estar estrechamente vinculados apoyada en este concepto sostengo que este pensamiento fundamenta su hacer en la idea que el psicoanálisis ya es inseparable de la cultura y los desafíos tanáticos pueden transformarse si y solo si se enfocan bajo el lente de la multifactorialidad y se enlazan equipos multidisciplinarios lo que quiero resaltar para terminar es que el mayor desafío es continuar investigando lo desconocido lo que en palabras de Bion no puede obligarnos por conformidad a aceptar pasivamente los límites que nuestra endeble capacidad de pensamiento racional nos impone quizá estemos tratando con cosas que son tan sutiles que pueden resultar virtualmente imperceptibles pero que son tan reales que podrían destruirnos casi sin darnos cuenta esta es la clase de área que no debemos descuidar muchas gracias muchas gracias Hany excelente bueno ahora vamos a escuchar a Magdalena Filgueira que es miembro de la asociación psicoanalítica del Uruguay directora de publicaciones de la asociación psicoanalítica del Uruguay integrante de la comisión directiva del 2018 al 2020 docente titular de seminario miembro de FEPAL directora entrante en la comisión de publicaciones y comunicación integrante de la comisión directiva de FEPAL del 20 al 22 integrante del grupo y de la asociación facultad de psicología se trancó ¿no? dice en la universidad integrante de la asociación le damos la palabra Magdalena muchas gracias bueno si se llega a escuchar entrecortado me avisan porque por momentos algo de esto sucede ¿verdad? bueno en estos tiempos agradezco muchísimo poder participar de este congreso agradezco a esta mesa para poder debatir en torno a la niñez en Latinoamérica y bueno especialmente a la organización de este congreso que han tenido que atravesar tantas vallas pero aquí estamos produciendo yo he llamado a mi texto niñez en las márgenes dispositivos de frontera desde núcleos de crianza hacia un lazo social bien también voy a comenzar con autores latinoamericanos ¿no? y cito a Gabriel García Márquez cuando le hace decir a Melquiades la ciencia ha eliminado las distancias dentro de poco el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse de su casa caramba ¿no? 1965 y esto ya estaba en el tapete de lo que estamos viviendo hoy que son los tiempos del desconcierto ¿verdad? tendremos que apelar más que nunca entonces a la frontera del psicoanálisis con las artes con aquellas obras psíquicas en que escribir actuar interpretar comparten orígenes con el jugar y el humorizar bellas criaturas nacidas de las entrañas de la potencia de lo humano que lanzadas afuera parten hacia un otro y quizá pueda tomarlos en sus brazos y alzarlas una novela un mito una interpretación montaje fílmico pintura danza escritura un juego un buen chiste quizá algo de esto pueda neutralizar ¿no? las virulentas gotículas del virus del SARS-2 que hoy en día nos mantienen separados la concepción de niñez así como la de la adolescencia de familia de institución de educación de estado surgen y se transforman en el cauce de los grandes metarrelatos históricos sociales culturales e ideológicos es decir políticos relanzo lo que estuvo en los primeros paneles del sujeto psíquico y el sujeto del inconsciente en psicoanálisis y el sujeto político la ética del sujeto político en Latinoamérica se enuncian entonces vertientes discursivas que cobran vigencia en cada época valen y se transforman por los efectos que producen y uno de ellos es el efecto de lazo social pero no todo discurso necesariamente lo busca ni lo genera incluso puede desarticularlo entonces los síntomas de la infancia y la juventud de hoy ¿qué hacemos con ello? es nuestro tiempo un tiempo histórico una vez más en que debemos volver a pensar los dispositivos de trabajo en torno a la niñez ensanchando y profundizando sus incidencias nuestro trabajo es junto a disciplinas muy presentes hoy en día en la infancia podríamos tomar el eje de la biología la pediatría muy unido a la química la pedagogía la figura del docente y la escuela y la cada vez más actuante jurisprudencia juez y las leyes entonces es comprendiendo cómo se implican estos distintos discursos en las demandas que nosotros como psicoanalistas debemos atender ha resultado muy costoso pensar en términos de campos de problemas pensarlos como tales por lo que se fracciona muchas veces la niñez se protocolizan las vidas sus manifestaciones su dolor la era moderna toma el crecimiento de la concepción de infancia cuyo nacimiento sabemos ha surgido un siglo antes crecimiento que se consolida con dos revoluciones la revolución industrial que funda la fábrica junto a la escuela al hospital al cuartel y la francesa que inscribe en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano marcándonos en que en la condición occidental el ciudadano seremos iguales los ciudadanos seremos iguales en torno a la libertad la fraternidad y la igualdad en nuestra condición humana pero ¿qué es lo que instaura nuevas posibilidades del ciudadano? pero también cuánto de estos dispositivos y declaraciones de derechos también producen divisiones en torno a eso mismo de lo humano y nosotros debemos hacer especial énfasis en cuánto dividen a las infancias mismas como esta idea de Graciela Frigerio en la división de las infancias y la pulsión antiarcóntica ¿verdad? entonces debemos proponernos pensar un diván para el propio psicoanálisis ¿podrá el psicoanálisis tenderse sobre un diván para no volverse síntoma de su época por no poder analizar para transformarse? las vidas en la niñez están divididas una frontera se erige entre los que son considerados simplemente niños y a los que se denomina como menores en quienes recaen las prácticas de la minorización como puede ser la institucionalización de las vidas dañadas sabemos por nuestra clínica cuán extendida está la práctica de realizar diagnósticos inciertos con indicaciones de medicalización corriendo el riesgo de terminar transmitiendo una cierta psicopatologización de las demandas finalmente de la niñez misma es entonces más necesario aún recurrir al escucha en la transferencia así como a la dimensión creativa revulsiva innovadora del propio psicoanálisis para brindar renovadas respuestas ante aquellas que repitiendo homogenizan protocolizan afectos vivencias en actos de evaluación pensemos la niñez y generemos políticas para ella para luego trabajar en la singularidad de niño a niño ya que cada uno requiere su propia estrategia estos son los desafíos que me parece enfrenta el psicoanálisis en torno a la infancia en la actualidad en América Latina entonces ¿qué transformaciones en las formas de intervención debemos realizar? pensar estos cambios lleva inevitablemente a repensar varios aspectos de la formación de los psicoanalistas de niños y adolescentes cambios en la organización de nuestra propia disciplina que demanda complejizar nuestros conceptos frente a la complejidad del mundo entonces como FEPAL como Federación Latinoamericana de Psicoanalistas debemos pensar ¿qué más nos une? además del psicoanálisis mismo y no es esto estas niñeces esta niñez tan comprometida entre márgenes ¿pero cuáles márgenes? la profunda inequidad social que se reproduce con los niños y se recrea desde el lecho o cuna de nacimiento una y otra vez conforme repite marcas de violencia estructural que se entraman construyendo y constituyendo modos de existencia modos de configuraciones familiares y comunitarias de muchos niños niñas y adolescentes latinoamericanos la observamos luego replicándose en lo cotidiano dado que la experiencia de violencia se encuentra diariamente presente en su vida tenemos aún mucho por saber para comprender e intervenir los psicoanalistas respecto a la relación que guardan las violencias estructurales a escala sociocultural y las violencias cotidianas las de los vínculos de crianza convivencia sus efectos y su transmisión sabemos sí desde el paradigma de la complejidad que el problema se constituye como tal desde un abordaje y con dispositivos transdisciplinares transdisciplinantes y sólo así se podrán construir respuestas quizás quizás sea un imperativo ético que como psicoanalistas logremos comprender cómo esas violencias afectan el psiquismo infantil y cómo se ven afectados los procesos de simbolización y pensamiento en la niñez el psicoanálisis tiene mucho que aportar al respecto tanto para la comprensión como para la invención de dispositivos para su transformación a partir de una reciente indagación realizada en un escenario escolar a través de dispositivos de la universidad de la república la facultad de psicología nos decidimos a conocer a los niños que ingresaban a todos los niños que ingresaban a una escuela de contexto sociocultural vulnerable con cuatro años mediante entrevistas de juego les propusimos jugar conocerlos jugando y vimos dos grandes categorías los niños que con gran expresividad creatividad plástica lograban desenvolver los juegos y aquellos otros que no que con los mismos analizadores mostraban grandes dificultades en la expresividad gran rigidez irritabilidad sensibilidad inhibición para poder pensar argumentar y proponer un juego a su vez vimos que algunos las líneas de determinación podrían corresponder con una lesión corporal constatada veíamos niños que podían ser clasificados como en dificultades o fallas de la estructuración psíquica clásica la que conocemos pero nos queremos detener en que había un continente de niños que no entraban en ninguno de esos grupos sino que sus problemáticas claramente eran reactivas a situaciones de violencia cotidiana en los vínculos dentro de sus núcleos de crianza y son muchos los sujetos no son psicóticos nada tonto por el contrario extremadamente sutiles y sensibles pues han buscado y encontrado alguna forma ruidosa o silenciosa desesperada en muchos casos de mostrar su padecer su pato demandando ser escuchados desde su singularidad desde su singular posición de enunciación de historias con minúscula cuando esa mirada y esa escucha logran llevarse a cabo dispositivos que habilitan la puesta en actos para escucharlos de transferencias encontramos sujetos palpitantes en escenarios vivos y se producen efectos de subjetivación y filiatorios a la vez desde su posición de jóvenes sujetos son interpelantes de los discursos homogeneizantes homogeneizantes y totalizadores de la modernidad clásica sacuden el polvo a los ciudadanos y a la ciudadanía moderna de la polis occidental refrendando aquello de no íbamos a generar una igualdad de condiciones a la hora de partir hacia el centro de la vida bueno entonces ¿entre qué? ¿cuáles son las márgenes? pienso que la FEPAL que como federación nos une nos vincula porque nos ha unido en nuestra historia tiene que promover dispositivos psicoanalíticos grupales de apertura a una resignificación simbolizante de historias mínimas de hablantes seres en lengua menor como nos dice María Norenstein historias muchas veces desgranadas dispersas fragmentadas pero tan ofrecidas a realizar el impostergable trabajo de deconstrucción de los ideales modernos si no hay contención y disponibilidad con efectos de significancia un niño un joven hoy termina por no aprender porque no ha sido antes aprendido por el otro simbólico en su seno de capital simbólico como tesoro de significantes evoco porque recuerdo la voz de un niño de un primer grado de escuela que cuando se le fue a tomar en el acto patrio performativo que es la promesa a la bandera al pabellón nacional en ese escenario brutal donde se toma el sacramento del lenguaje como nos dice Agamben ese pequeño no tuvo empacho en decir Ana o profesora eu no prometo nada en portugués original dijo ah no maestra yo no le prometo nada más sincero más franco y más espontáneo que él quien consideremos entonces que las márgenes entre las cuales se encuentra la niñez en condición de fragilidad social en nuestra América son configuraciones vinculares en las que se produce repetición de marcas de violencia y configuraciones en las cuales la marca del deseo de otro con producción de la social y de reversión desde esas vidas marcadas al nacer hacia un margen de marcas de vida que podamos proponer entonces estaremos gestando dispositivos de frontera los dispositivos de frontera buscan contribuir a pensar qué puede hacer la escuela por ejemplo entre niños y niñas que presentan indicios claros de francas dificultades escolares anclados en la institución educativa buscan explorar desde la interrelación la relación entre lo educativo y lo clínico trabajando casa a casa y desde el inicio de la vida escolar con estrategias ajustadas a ellos y sus familias creo que el psicoanálisis ha forjado nociones de una alta utilidad para comprender y poder operar con estas problemáticas en la niñez temprana utilicémoslas pongámoslas a trabajar podemos citar algunas de ellas por ejemplo del cuño de Winnicott ¿no? cuánto habrían estos niños una caída abrupta en la desilusión temprana en la infancia cuánto su medio ambiente y la disponibilidad de él en esos escenarios para el desarrollo de los niños no son favorecedores cuánto podemos proponer y sostener potencialidades elaborativas o traumáticas en relación con la inscripción y la resignificación de las experiencias originarias perdón tenemos cinco minutos perfecto perfecto salteo esto como decíamos con Analia lo pueden leer para simplemente resumir diciéndoles qué tipo de dispositivos podemos abocarnos a pensar ¿sí? entonces ¿cuánto en esto nos basamos en la definición amplia de un dispositivo ¿no? como toda aquella instancia que genera las condiciones de posibilidad esto lo heredamos ¿verdad? de Foucault de Hipólite ¿sí? lo redimensiona Agamben en qué es un dispositivo es eso es generar las condiciones de lo para que lo no pensable lo impensable lo inimaginable lo inimaginable se vuelva figurable imaginable y posible algunas de las fronteras que podríamos pensar en este mismo congreso y luego en grupos de trabajo podría ser fronteras disciplinares dada la implicación de diferentes disciplinas oficios como podrían ser los docentes sociólogos educadores sociales psicólogos y psicoanalistas una frontera metodológico porque habría que pensar el dispositivo finalmente de psicoanálisis grupal yo quiero relanzar esto porque leyendo las actas fundacionales de muchas sociedades latinoamericanas y de la APU en particular vemos el peso que tuvo COPAL FEPAL de entonces en generar dispositivos grupales de abordaje relancemos también la historia de nuestras marcas ¿cuántos tenemos que generar dispositivos de frontera entre sujetos lo subjetivo y lo intersubjetivo? ¿cuánto tendremos que trabajar en la frontera de prevención lo que sería el área primaria de atención y cuando ya constatamos trastornos que van a afectar la vida del niño o del joven? Y también tendremos que atravesar dispositivos de frontera en la formación de los psicoanalistas ¿no? Como propone esta mesa tendremos que hacer una reformulación epistémica en estos niveles Gracias Muchas gracias Magda excelente les recordamos a todos los asistentes que los trabajos están enteros lamentablemente tenemos 15 minutos así que se pueden leer en la página de FEPAL Bueno le damos ahora la palabra a es psicoanalista es miembro de la asociación psicoanalítica de Córdoba presidenta de la asociación psicoanalítica de Córdoba especializada en psicoanálisis con niños y adolescentes docente titular del instituto de formación de la asociación psicoanalítica de Córdoba editora revista docta asociación psicoanalítica de Córdoba miembro del consejo editorial de la revista de la fundación oriente sobre temáticas de niñez y adolescencia de España ex coordinadora de la niñez y adolescencia de la federación psicoanalítica de América Latina FEPAL en el periodo 2016-2018 te escuchamos Mónica bueno hola buenos días este en algún creo que en algunos puntos por ahí me repita a a mis amigas a mis colegas este que la verdad es un placer estar en esta mesa es como una mesa entre amigas no no estaría faltando como el cafecito este yo la idea que tuve para para mi aporte tiene que ver con las tres preguntas iniciales que habíamos postulado en torno a la reorganización epistémica los psicoanalistas estamos girando la mirada a los contextos sociales me parece que esto este este congreso de FEPAL es una clara muestra ¿no? a los contextos sociales en los que trabajamos y de los que formamos parte porque este es el otro punto importante hablamos de contextos hace años hablamos de contextos sociales como si no tuviera la posición psicoanalítica algo que que ver o fuera atravesado por esto la comunidad y la cultura van dejando de ser consideraciones secundarias más o menos bien toleradas para ser consideradas protagonistas ineludibles de la clínica tomaré los tres ejes de manera diferenciada ya que los tres ejes planteados y los voy a ir enumerando hacen lazos los mismos lazos que se articulan de manera disarmónica porque los lazos sociales se articulan no de manera armónica ¿quién nos dijo a nosotros que en los lazos sociales no hay dolor? y así en esa disarmonía en los interrogantes que atraviesa toda la propuesta y que alude a las mutaciones epistémicas que se engendran en las zonas de fronteras la primera la primera de las preguntas era ¿cuáles son los desafíos que encuentra la clínica psicoanalítica con niñas niños y adolescentes en la época actual? ¿cómo se implican los distintos discursos en el tipo de demanda que debemos atender los psicoanalistas? Pensar en términos de desafío implica concebir un psicoanálisis que no está detenido en el tiempo no permitirse reposar en la tranquila seguridad de los saberes conocidos y sacralizados antes bien pensar en términos de desafío es una invitación una convocatoria al abismo de lo desconocido de lo no pensado en definitiva es retomar lo más fuerte de la herencia freudiana la etimología de la palabra desafío viene de una formación romance del latín vulgar ves como una inversión de la acción asociado del verbo fiar dar garantías o sea permitirnos perder las garantías esta conjunción conjunción de movimientos en apariencia contradictorio recuerda la magistral descripción que Nietzsche elaborara sobre las fuerzas activas y reactivas con las que el hombre enfrenta los acontecimientos de la vida el desafío implica no conformarse con la comprensión autocomplaciente y arriesgarnos en lo inconmensurable lo que no puede formularse pero que produce efecto así es algo de esto también han estado me parece que todas mis mis colegas han estado poniendo el acento en este punto así aparece el deseo del analista ese enigma al que hacemos referencia a menudo eso que nos empuja más allá de nosotros mismos y nos confronta con fuerzas complejas contradictorias cuyos derroteros no tienen una dirección única al comienzo Nora decía no solamente se trata de hablar de la falta sino se trata de saber hacer con la falta Bion en su seminario hay que pasar hay que pasar el mal trago se preguntaba estudiará el psicoanálisis la mente viviente o se utilizará la autoridad de Freud como disuasión como una barrera para no estudiar a la gente el revolucionario se vuelve respetable una barrera contra la revolución el psicoanálisis a riesgo de precipitarse en una teoría cada vez más abstracta que fascina por su relación con las matemáticas con la topología y otras disciplinas formales puede perder su contenido sin embargo la experiencia resiste al concepto y es a esta resistencia lo que muchos de nosotros llamamos clínica nuestro oficio clínico en tanto psicoanalista empieza donde se revela el fracaso de lo esperado de lo predecible justamente en ese punto en el cual el niño igual adolescente no quedan subsumidos en la estructura ahí donde la forma cede su bravura ante el acto los desafíos no están escindidos de la marca epocale todo lo contrario las huellas clínicas bordean un vacío que sería ilusorio y atrogénico llenar solamente con lo ya construido sabido en el siglo pasado este vacío es el gran desafío de la época Franco Berardo Bifo lo expresa de una manera muy clara la primera generación que aprendió más palabras de una máquina que de su madre está hoy en escena qué formas de subjetivación se están poniendo en juego del vacío de ese infinito vacío y sin forma del que nos hablaba Bion recitando a Milton ¿podrá revenir la fuerza que fermente el deseo de asumir el legado freudiano de un nuevo espacio a construir? Los desafíos nacen y se nutren de esos vacíos de esas faltas de esas oscuridades contemporáneas Giorgio Agamben decía que lo contemporáneo es aquel que tiene la mirada fija en su tiempo para percibir no la luz sino la oscuridad todos los tiempos son para quien experimenta la contemporaneidad oscuros contemporáneo es justamente aquel que sabe ver esa oscuridad que es capaz de escribir mojando su pluma en las tinieblas del presente la segunda cuestión era que nos preguntamos ¿qué consecuencias y transformaciones se producen en las formas de intervenir que debemos realizar? ¿esto cuestiona algunos aspectos de la formación clásica de los psicoanalistas de niños? En esto hay dos preguntas ¿qué es la forma que adquieren nuestras intervenciones y por otro aunque vinculado la formación de los analistas? Comienzo por la segunda hace unos días Alberto Cabral en el simposio de la Asociación de Psicoanalítica de Córdoba señalaba el poco espacio que tiene en la formación de los psicoanalistas lo que él llamó un psicoanálisis invisible haciendo referencia a prácticas no convencionales en instituciones en comunidad y que no tienen reconocimiento a la hora de la formación oficial en nuestros institutos algo similar ocurre con la formación de los psicoanalistas que trabajan con niños la formación los planes de formación muy claramente miran al pasado más que al presente y los modelos de supervisión dan testimonio nudo de esta diacronía los psicoanalistas no podemos sino constatar es decir incansablemente debemos volver nuestra mirada a la clínica y a la escucha de la clínica ¿qué de la subjetividad de los niños? nos encontramos con un enorme desafío frente al incremento de presentaciones clínicas que no pueden ubicarse ni de lejos en los esquemas referenciales clásicos nos topamos con una amplia gama de variables Analia Magdalena Hany se han esplayado sobre esto pero que encuentro como un denominador común la carencia en los procesos de simbolización subjetiva dicho de otra manera el conflicto psíquico el sufrimiento se despliega en manifestaciones de fenómenos no expresados como formaciones del inconsciente con frecuencia nos encontramos que los puentes simbólicos y conectivos o no se construyeron sólidamente o fueron destruidos o simplemente están ausentes o hay otros que desconocemos y muchos han quedado reemplazados por funcionamientos miméticos adhesivos que en muchos casos esconden retazos de vacío las investiduras suelen ser lábiles pasando con facilidad de un objeto a otro y haciendo por momentos una retracción sobre sí un eje vuelvo a insistir es a mi forma de ver el sufrimiento estos escenarios nos mueven y nos conmueven e implican nos implican a salir al encuentro a construir transferencias antes que encontrarlas como nos señalaba en el pasado Horacio Chegosen no estoy diciendo que antes no las encontrábamos estoy diciendo que hoy tenemos que salir a construirlas no me cabe en duda seguramente también hoy podamos encontrarlas digo me parece que hay algo fuerte de esta época que tiene que ver con poderlas construir a las transferencias no me cabe duda que la clínica con niños ha cambiado que nos enfrenta a nuevos desafíos el paradigma lo cual no nos autoriza por lo menos en tanto analistas por lo menos en tantos practicantes de una ética adherir a diagnósticos usados como comodines estigmatizantes la presencia humana sigue siendo un requisito indispensable presencia que la pandemia nos ha obligado a redefinir empírica y esperemos conceptualmente ¿tengo tiempo para la tercera pregunta Nora? sí, bárbaro la tercera pregunta habíamos hecho tres o sea que voy llegando a la tercera pregunta ¿se trata de una propuesta interdisciplinaria o de un cambio en la organización de nuestra disciplina que demanda complejizar nuestros conceptos frente a la complejidad del mundo? bueno Analia hizo un argumento brillante sobre esto yo voy a agregar los paradigmas de una época comienzan por olfatearse en las oscuridades se olfatean los nuevos paradigmas así como hoy cualquier psicoanalista puede empezar a olfatear que hay cambios en curso no sabemos cuáles por respirarse de manera imprescindible bueno hoy no hoy es muy perceptible lo que estamos respirando no consiente muchas veces mucho antes de que puedan ser conceptualizados los nuevos paradigmas no aparecen solos las paradojas coexisten y los acompañan Winnicott Roussilión Viviancié Rosolato han sido analistas que han rescatado las paradojas como parte y le han dado un lugar central dentro de el planteamiento psicoanalítico los paradigmas y las paradojas riman en los discursos de una época las propuestas interdisciplinarias transdisciplinarias están en boga ahora bien el aporte de otras disciplinas claramente es imprescindible en el psicoanálisis de niños no se constata no hay posibilidad hoy quien atiende niños hoy no hay posibilidad de no hacerlo sino con otras disciplinas ahora qué teoría es tan autónoma que no tenga exterior que no sea perturbada por ese exterior se preguntaba Luis Horstein allá al comienzo de este siglo del cual ya llevamos 20 años sin embargo los aportes de otras disciplinas son necesarios pero no suficientes para dar lugar a la actualización y la complejización de los conceptos disciplinares del psicoanálisis quizás las palabras de Green puedan expresar esta idea con más claridad la difícil tarea que nos espera es inventariar las ideas directrices de la práctica psicoanalítica contemporánea someterlas a examen proceder a su actualización esquemática por fuerza tratando siempre de retener lo esencial en este sentido el psicoanálisis con niños es absolutamente un campo dinámico para poder comenzar con este desafío nada más muchas gracias bueno muchísimas gracias excelentes trabajos no sé si quieren que hagamos primero un intercambio rápido entre ustedes con respecto a las distintas lecturas o si quieren que ya pase y que lo hagamos en función de las preguntas y los comentarios que surgieron ¿qué les parece? ¿les voy leyendo? sí sí dale entre nosotras y con los comentarios entre nosotros y con el público excelente bueno hay una pregunta de Alberto Cabral que pregunta si podemos desarrollar más la noción de complejidad diferenciándola de sobredeterminación y policausalidad luego ¿sigo? ¿o creen que nos quedemos con esa pregunta? sí sí leemos varias dos tres tal vez perfecto entonces Gabriela González Polo Vázquez escribe es un hecho que estamos ante un momento de cambios acelerados e imprevistos la misma pandemia nos obligó a movernos de lugar me parece importante trabajar en lo que nos debemos viene como desconocido aperturar fronteras ante lo que resulta amenazante aquello que pudiera sentirse como ominoso porque no es lo que conocemos lo conocido brinda una aparente seguridad un ejemplo es lo que menciona Jani Santamarina ¿qué sucede en lo que refiere a infancias trans? ¿será angustia porque amenaza y obliga a cuestionarlo previamente aprendido en estos tratamientos tenemos que tener cuidado porque la necesidad de inclinar hacia lo binario que nos da certeza se podría convertir también en una forma de violencia velada como menciona ayer bien en el 2012 con mucha frecuencia cuando las cosas se acercan demasiado a lo sexual emerge la angustia y esta se maneja a menudo de un modo tan sutil que hace falta un psicoanalista para darse cuenta bueno podemos dejar acá y sigo después ¿qué les parece? ¿sí? bueno tomamos la primera intervención de Alberto Cabral sobre cómo los psicoanalistas pudiéramos distinguir a la vez que hacer dialogar lo que sería la sobredeterminación psíquica de cualquier síntoma de cualquier sujeto en lo que hace a una otra forma de pensar la problemática humana psíquica y humana que es el paradigma de la complejidad ¿no? a mí me parece de lo que he podido pensar trabajar y leer por ejemplo a Moren que la complejidad cuando la concebimos así el problema mismo se constituye desde la transdisciplina es un otro problema porque está abordado determinado como campo problemático y las preguntas que lanza ya desde un grupo que borra sus fronteras en una transdisciplina a la hora de formularlas entonces el problema se construye desde allí y las respuestas eventuales respuestas algunas también surgirán de allí me parece que esta distinción es clave a la hora de pensar dispositivos psicoanalíticos con niños niñas y adolescentes hoy pensar el núcleo el nucleamiento de la problemática ya desde un grupo transdisciplinante transdisciplinante Ana querés decir algo que trajiste vos en tu trabajo sí me parece que bueno en principio estoy de acuerdo con lo que decía Magda la diferencia entre sobre determinación y lo que es el pensamiento complejo en nuestro equipo de investigación tomamos la definición del sistema complejo de Rolando García un pensador argentino dice que los sistemas complejos son aquellos cuyos elementos están interdefinidos o sea y no son descomponibles digamos la idea de mi trabajo en relación a muchos años de trabajo en un equipo que por suerte gozamos de mucha estabilidad porque formamos parte de la universidad pública entonces hay una cantidad de conceptualizaciones que surgieron como necesidad en el trabajo con poblaciones vulnerables entonces digamos en chicos que presentan situaciones de vulnerabilidad extrema había que incorporar otros factores que no son exclusivamente las dimensiones psíquicas ahora lo que nos encontramos es que esos factores tanto la vulnerabilidad social como los diagnósticos neurológicos no son factores incidentes que se suman sino que se cosignifican y se codeterminan porque por ejemplo un chiquito un bebé que nace con un diagnóstico neurológico puede generar en los padres procesos de desinvestidura procesos de sobreinvestidura de sobreprotección la verdad que en el momento en que a nosotros nos llegan es imposible discriminar qué tiene que ver con cuestiones sociales qué tiene que ver con cuestiones neurológicas entonces tenemos que pensar en términos de con qué disponibilidad psíquica nos encontramos y digamos no se trata de muchos factores incidentes sino de factores que se van codeterminando y resignificando recíprocamente en una trama compleja eso por un lado ahora si bien hay algo que yo digo en mi trabajo es que estos cuestionamientos epistemológicos teóricos a mí me parece que hacen al psicoanálisis en su conjunto porque no solo al psicoanálisis de niños no solo al psicoanálisis con población vulnerable porque como planteó Jorge Reiter en el panel inaugural digamos nuestros fantasmas nuestras fantasías nuestro mundo interno de los vínculos con otros digamos no están absolutamente separados del alojamiento subjetivo que tenemos en el otro de la época en el otro real es el mismo para todos es diferente digamos el alojamiento simbólico que tiene un niño en situación de marginalidad un niño que nace en una trama familiar deseante un niño digamos me parece que los fantasmas que nos vamos construyendo de las relaciones sociales los ejes intrapsíquicos en relación a la intersubjetividad tienen que ver con nuestras relaciones nuestras posibilidades de investimiento de despliegue en el campo social de investir proyectos de transformación entonces hoy en día me parece que tendríamos que poder pensar más complejamente muchos conceptos psicoanalíticos y no exclusivamente para trabajar con niños y no exclusivamente para niños sectores de vulnerabilidad creo que lo que se plantea o lo que planteaba Mónica acerca del psicoanálisis invisible o visible tiene que ver con cómo incorporamos estas prácticas que muchísimos de nosotros estamos teniendo muchísimos Magdalena Mónica Jani pero un montón de otras personas en el campo social en instituciones porque no logramos todavía hacerlas entrar al corpus teórico y sobre todo de la formación que era otra de las que bueno dejo por acá si intervienen totalmente este es uno de los enormes debates porque hay como un supuesto de que para poderlas hacer entrar a la formación tenemos que tener un nivel de formalización del conocimiento que hoy es imposible porque lo que estamos haciendo es práctica clínica ¿sí? entonces mientras vamos haciendo la práctica clínica avanzamos en las conceptualizaciones pero no hay una conceptualización formal transform hecha en una metapsicología como viable mínima y esto hace a la destitución de la clínica me parece que este es uno de los problemas más grandes que enfrentamos como psicoanálistas yo quiero decir algo en torno acerca de la sobredeterminación y el pensamiento complejo me parece que hay un elemento muy importante que lo plantea Morín pero que ha estado desarrollado también por otros y que tiene que ver con la juxtaposición ¿sí? no todo está vinculado no todo es tiene la posibilidad de ser integrado muchísimos conceptos pueden juxtaponerse y no necesariamente vincularse o en todo caso si vamos a tomar la juxtaposición o la contiguidad como un modo de vínculo vamos a estar hablando entonces de otro tipo de dimensión en relación a los conceptos esto en torno a la complejidad quiero decir algo en torno a la clínica a una clínica muy compleja que tiene que ver con lo que Jani le llamó las niñez las niñezes trans aquí en Córdoba hay un un grupo ¿sí? un grupo interministerial que aloja digamos interministerial quiero decir que trabaja derechos humanos el polo de la mujer este varios ministerios ese grupo se aloja todas las demandas y las problemáticas que surgen en las escuelas públicas primarias y secundarias y casualmente ese grupo no tuvo psicoanalistas convocados no tuvo en principio psicoanalistas invitados a participar me parece que desde el psicoanálisis tenemos que hacer alguna especie de autocrítica en torno a por qué temen nuestra inclusión en estos grupos ¿será solamente porque tenemos porque los vamos a cuestionar o será también o será también porque algo de lo que está funcionando de manera instituyente que no está instituido dentro del psicoanálisis resiste y resiste con fuerza quería dejar esto puesto me parece que en torno a las niñeces trans tenemos en torno a lo trans porque hablamos de lo trans disciplinar la transexualidad pero esa posibilidad de tomar una posición trans trans en el sentido de trans currir a través de fronteras en las que siempre hemos estado como más o menos cómodos y tranquilos si eso es posible porque los analistas que trabajamos con niños y con niños graves la verdad las fronteras siempre han sido un enorme desafío bueno dejo acá por ahora yo quiero yo quiero comentar que la propuesta no me dio tiempo de desarrollarla pero la propuesta de Dion de cesura me parece que da cuenta de esto porque la frontera es como una línea o es una es un límite el concepto de cesura da cuenta de que todo lo que está de un lado y del otro ha estado siempre la gran diferencia es que hay que observarlo en movimiento si lo observamos en movimiento no es que algo había que ahora ya no hay si hay una continuidad muy parecida a lo que comentaba Analia de la banda de muevo pero es muy importante porque esto nos lleva a cómo pensamos y observamos y cómo pretendemos lograr transformaciones en el campo de la niñez y de la adolescencia Dion también hablaba de que la transformación es una teoría de la observación entonces si nosotros estamos atravesados por prejuicios o por preconcepciones vamos a utilizar las teorías para rellenar ignorancia para rellenar y tolerar la incertidumbre porque un ejemplo muy claro ha sido esto de lo tecnológico en la pandemia en mi consultorio yo no permitía que los niños o los adolescentes utilizaran la computadora no yo tenía juegos para todos ellos o juegos de mesa me ha sorprendido profundamente la riqueza que ha sido ahora que ellos me enseñan por computadora videos o juegos o este famoso tiktok que les gusta mucho que yo jamás me imaginé que pudiera ser una herramienta de trabajo y no tengo duda que eso era un prejuicio mío porque yo le daba un valor distinto al juego concreto en lugar de observar qué es lo que ellos podían mostrarme a partir de las herramientas que ellos deciden usar esto pareció un movimiento muy sencillo pero creo que no lo es me parece que este desafío apunta hacia subrayar la importancia de mirar las cosas en movimiento no un antes y un después de ahí la propuesta eso es todo bueno si quieren les leo otros comentarios además de agradecer y muchas felicitaciones a la mesa Patricia Leda Morandini Roth nos dice muchísimas gracias por el panel felicitaciones por el pensamiento epistemológico y por dar movimiento al cambio para las panelistas ¿por qué creen que los psicoanalistas a pesar de los denunciados de protección de derechos humanos en sus reglamentos y estatutos desmienten lo social en el cuidado infantil? ¿creen que la formación no debería ser como hasta ahora opcional? ¿por qué sí? ¿por qué no? no me estoy refiriendo a su práctica clínica si a la formación pues cada vez hay menos psicoanalistas formados en niños y adolescentes es un problema esta cuestión ¿a quién nos dirigimos si cada vez hay menos psicoanalistas formados en niños y adolescentes? formulo estas preguntas pues se piensa en una formación transformada y creo que es para pensar toda la formación en general en los institutos muchísimas gracias gracias por pensar en un leo otras porque estoy viendo que están entrando un montón bueno Gabriela González Polo nos responde a la pregunta como la contestamos que había hecho al principio dice exacto es en nuestra clínica en donde cuestionamos lo aprendido felicidades por estas nuevas formas de pensarnos en el psicoanálisis contemporáneo a todas las panelistas Mónica felicidades a estos cambios que se cuestionan incluso en la formación Gabriela Friedman dice una muy buena y fina escucha de nuestros niños y adolescentes hoy dando respuestas con nuevas articulaciones complejas y valientes que estimulan al relazamiento en nuestras clínicas Alberto Cabral dice excelente panel gracias transdisciplina como posición subjetiva Nora dispositivos transdisciplinantes Magdalena desafío Mónica parece confluir en convocar una posición activa que promueve un saber hacer y no una parálisis en las fronteras Laura Katz ahí se me fue Laura Katz también dice muy buenas presentaciones permitir perder las garantías no implicaría disponer la apertura a los dispositivos transdisciplinarios esta apertura no implica un posicionamiento político claro si quieren sigo esperamos ahí hay muchos comentarios sí ¿sigo? no, está bien para 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 bueno empiezo bueno muchas gracias por los comentarios la verdad que todos son riquísimos este digamos en cuestión en relación a a a lo heterogéneo a lo no sabido a la incertidumbre a la inclusión de la contradicción me parece que todo esto forma parte de bueno de lo que es el pensamiento complejo y me parece que nos interviene al respecto del modo de construcción de conocimientos en sí análisis ¿no es cierto? o sea cómo cómo nos permitimos estas preguntas cómo nos dejamos interpelar por aquellos que no conocemos que no conocemos de nuestra disciplina y de otras disciplinas y vamos tolerando la posibilidad de conocimientos en construcción de hipótesis provisorias de pensar en relación a a que cada caso nos trae preguntas nos trae cuestionamientos como esto que decía Mónica de lo que es las niñeces trans que me parece que estamos en estado de pregunta ¿no? lo que pasa es que muchas de esas preguntas cuestionan verdades aparentemente incuestionables los modos de producción de la subjetividad contemporánea nos hace tambalear digamos cuestiones que creímos que eran como núcleo el núcleo fundamental y fundante del psiquismo ahora vemos que esas identificaciones pueden mutar a lo largo de la vida sin que haya un colapso subjetivo hay funcionamientos psíquicos absolutamente heterogéneos yo el concepto de frontera que tomo es el de frontera porosa el espacio de transformación el de digamos ¿no? el que toma trías el que toma green como zonas de trabajo psíquico y en ese sentido estoy de acuerdo con esto de que tiene que ver con una postura política con una postura ética y también con una postura epistemológica que para mí necesariamente se articula con el propio análisis o sea esto de poder digamos lidiar con esto de lo no sabido con la incertidumbre digamos y volverlo como cuestión epistemológica porque justamente esto de poder plantear contradiculios en tensión dialógica es lo que nos hace pensar lo que nos hace progresar pero me parece que tiene que ver con estos procesos de clausura o apertura a la manera ya lo planteaba Castoriadis como de aferramiento a ciertas certezas que vienen como cuestión identitaria y bueno y una cosita respecto de la formación integrada yo creo que sí que esto es una posición personal yo estoy de acuerdo con la formación integrada de niños y adultos ahora que haya pocos analistas de niños me parece que tiene más que ver con cuestiones de deseo digo por más que alguien haga la formación en niños digo hay que querer hay que estar jugando por ahí Moni ¿Querés? A mí me parece que en realidad yo no estoy muy segura que haya Patricia Patricia Morandini que es la que hizo la pregunta y tiene tiene razón que quizás hay menos gente que hace la especialidad en niños y adolescentes como está planteada en la IPA ¿sí? como está planteada en nuestra formación porque implica como prácticamente una nueva carrera y esto es todo un tema a discutir Virginia Ungar lo percibió hace rato Virginia y después Kerry Novick han sido gestoras y sostenedoras de lo que es la formación integrada ¿sí? Yo creo que ese es uno de los temas que hay que retomar dentro del psicoanálisis ¿qué vamos a entender? Seguramente ya en el 2020 podamos no entender lo mismo que entendió Virginia en la época que estuvo en COCAP o Kerry ¿sí? pero algo seguramente va también va a permanecer entonces me parece que necesitamos retomar no desde un lugar de poder la formación integrada sino como una posición subjetiva volvemos a esto de qué hacer saber hacer con la falta ¿sí? entonces poder retomar la formación integrada como una enorme apuesta yo creo que FEPAL tiene una enorme apuesta para ayudar a eso en torno a a sus sociedades miembros en mi época que estuve en la dirección de FEPAL lo intenté todo lo que pude algunas sociedades lo lograron otras no ¿sí? pero yo creo que es todo un desafío poder incluir la formación integrada en nuestros institutos sí quizá Mónica podamos recoger la prenda que otras comisiones lanzan también desde distintos grupos de trabajo ¿no? y yo creo que sí que ustedes abrieron a que podamos intercambiar en torno a que psicoanálisis es uno es el del sujeto psíquico en sus circunstancias entonces será con niños con caja de juego en sala de juego o con un adulto tendido en el diván hablando o sea que el psicoanálisis es con el sujeto del inconsciente pero también cuanto esto generar un psicoanálisis y formación psicoanalítica porosa de un niño en sus circunstancias en su familia en su núcleo de crianza y en un escenario social con ese otro creo que el cruce de la complejidad está dada en que ese sujeto palpitante enviará una demanda ¿sí? y la chance de la escucha psicoanalítica es a tomarla para revertirla para no dejarlo subsumido en esa imposibilidad de simbolizar entonces será en el consultorio en la sala de juego o será en el recreo de una escuela donde podamos tomar esa chance de construir una demanda en sus posibilidades y se escucha se ve y se percibe con una cierta facilidad no porque no sea complejo sino pasmosa de todo lo que podemos hacer cuando nos inclinamos a escucharla en el escenario que sea creo que ahí está la vertebración ¿no? entonces creo que sí me parece que hay un vaquito que yo agregaría eso Magda y que tiene que ver con lo prematuro lo prematuro del niño yo porque si no le estamos dando al niño un estatuto o sea es un sujeto de derecho pero es prematuro requiere de digamos esta prematuridad prematuridad requiere de poder ser asistido por un otro y este es un elemento no menor ¿sí? en ese sentido el psicoanálisis del niño sí creo que ha logrado poder tener digamos una una voz propia dentro del psicoanálisis no lo considero un dispositivo más en absoluto lo considero parte sustancial de la práctica psicoanalítica ¿Querías comentar algo? ¿Querías no? yo las apoyo y me espero a las siguientes preguntas ¿Los comentarios? Una una cosa ¿Cuánto tengamos que recoger en Latinoamérica a través de FEPAL los grupos de trabajo que relancemos las preguntas en lo incierto de las respuestas? ¿Cuánto lo que sabemos y acaudalamos de dispositivos grupales psicoanalíticos? Porque también esa se nos está como escapando ¿Verdad? Cuando hay tanto acervo al respecto ¿No? Entonces hemos ido hacia hacia lo individual del abordaje cuando tenemos que relanzar todo lo que ya hemos podido conceptualizar y que tiene una vigencia y una valía enorme en lo grupal Analia ¿Querés? Sí Yo quería decir en relación a lo que estaban diciendo Magda y Mónica la cuestión de la demanda en niños es una cuestión bastante compleja y sobre todo porque la verdad por lo menos en un servicio trabajamos sin demanda o sea a construir la demanda ¿No? En general trabajamos con funcionamientos chicos con modalidad de funcionamiento psíquico con un nivel de inhibición muy importante un achatamiento importante y justamente cómo dinamizar ese funcionamiento es todo un trabajo y una apuesta entonces digo en la mayoría de los espacios en los que trabajamos trabajamos sin una demanda previa que me parece que es una cuestión Lo otro que quería retomar alguien creo que hablaba de la cuestión del paradigma de derechos yo creo que el paradigma de derechos en Latinoamérica ha cumplido una función importantísima respecto de los derechos de niños niñas y adolescentes pero bueno la letra de la ley la letra de lo escrito digamos no genera inmediatamente una transformación social entonces que haya un paradigma de derechos no implica que haya inclusión efectiva haya no estigmatización el racismo sigue tan fuerte como siempre el trabajo de alojamiento subjetivo que tenemos que hacer en las escuelas cuando se trata de un niño trans o de digamos o aún en casos de homosexualidad o en casos de niños graves es enorme entonces digo el paradigma de derechos es una garantía pero después el paradigma de la convivencialidad es otra cuestión digamos ¿no? entonces y me parece que nosotros estamos involucrados que bueno justamente que tenemos un trabajo acerca del sujeto y el gran desafío es cómo poder pensar el sujeto singular en grupo y en instituciones o sea el sujeto singular en el lazo social ¿no? Exacto en todas esas dimensiones Bueno tenemos entonces un comentario de Karina Hakenbruch que dice excelente en la mesa el posicionamiento ético del trabajo en la clínica desde el énfasis en la complejidad lo interdisciplinario políticas públicas retomar los dispositivos grupales etcétera muchísimas gracias Claudia Bregazzi nos dice comentando la intervención de Mónica en relación a la imposibilidad de teorizar o dar formalización a lo visto en la clínica creo también que hay autoinhibiciones y cuestiones de poder que impiden trasladar a la formación sin demasiadas exigencias lo que estamos descubriendo en la clínica de las fronteras Tal cual coincido totalmente Totalmente de acuerdo Agustina Fernández Ay me fue Ah Ay me fui para abajo perdón nos dice bueno felicita la mesa hay varias felicitaciones también Sonia Guiomar Adriana Melú Corosco Gabriel García Márquez dice que debemos montarnos en el tren de los hijos es con los pacientes y en el exterior que tenemos muchas respuestas a veces los analistas nos faltan instrumentalizar nuestros saberes Leticia Glosser muy buena la observación de Mónica sobre aquellas variables que no se pueden integrar lo heterogéneo es parte del paradigma de la complejidad Habrá que escuchar dice Gabriela Friedman en los consultorios a los niños como ofrecen sus histéricas las nuevas herramientas como el uso de los juegos tecnológicos y no solamente los juegos concretos es una pregunta Claudia Bregas se agrega el viejo prejuicio de que esto no es psicoanálisis sigue vigente Francisco Cadic hace unos años Beatriz de León presentó un trabajo que explicaba cómo el psicoanálisis se desarrolla desde sus fronteras y aclaraba pero después es importante volver al centro Francisco Cadic bueno excelente mesa Martina Marina Altman el panel estuvo muy bien importa volver a repensar la clínica desde las observaciones que se van encontrando se podría preguntar dice Laura Katz que sostener la posibilidad de escucha es lo que permite el lazo social Laura Binacur dice muy interesante y vigente esta mesa felicitaciones Francisco Cadic está de acuerdo con Mónica y dice la inervidad de impotencia original pone el psicoanálisis de niños como imprescindible para su desarrollo sumamente importante el énfasis en lo grupal que realiza Magdalena y que tendríamos que retomar con foros en Uruguay tanto en trabajo con migrantes como con niños con trastornos graves o en instituciones educativas muchas gracias Analia creo que nos dejas pensando mucho con nuevas herramientas de tu compleja experiencia tanto en los diferentes campos de las fronteras como de tu transmisión teórica tan clara como compleja hay muchos temas que se están planteando tenemos todavía 15 más de 15 minutos y Hany planteó la cuestión de la tecnología y de los que nos vemos cuando estaba escuchando cuando escuchaba esta leía esta pregunta pensaba cuando Winnicott decía las cosas suceden cuando el analista está en disposición de recibirlo y creo que este famoso aspecto de la tecnología nos pone en la mesa por lo menos hablo de mi experiencia la necesidad que tenía de tentar una sola herramienta de trabajo que era el juego concreto esta riqueza de juegos y de videos que los niños y los adolescentes utilizan me parece que es importante también incluirlos es uno de los desafíos pero insisto yo pongo el acento en la dificultad que los analistas a veces tenemos de recibir y tolerar el material con el que ellos pueden trabajar hay una tendencia como cámara de propósito a forzarlos a señalamientos que no tienen nada que ver con lo que ellos están mostrando entonces ese aspecto subjetivo para mí ha sido muy valioso y cuando yo escucho la palabra tránsito yo lo asocio a tránsito es decir algo que que está y como lo dije en mi trabajo y la verdad es que no sabemos a dónde va hoy día con todo lo que está sucediendo no sabemos a dónde va pero si no tenemos esta disposición de recibir lo que nos traen creo que lo hace más difícil y bloquea más esto mismo este pensamiento lo extendería no sólo a la sala de análisis sino también a la formación psicoanalítica de niños y adolescentes y de adultos que es importante tener esta apertura y recibir lo que otras disciplinas nos están también compartiendo aquí hago un un alto para comentarles que ahorita estoy teniendo la oportunidad de de compartir un momento que compartí con Magda hace unas semanas un seminario unos cursos acerca de la obra de García Márquez que está a cargo de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y ha sido riquísimo como el psicoanálisis con estas otras disciplinas y este colega este amigo de García Márquez nos ha nos ha llevado a las escenas a la vida de García Márquez y yo pensaba en esto pensaba en esta continuidad la riqueza que hay cuando podemos dialogar con otras disciplinas este es el ejemplo más fresco que tengo pero me parece que también es importante llevarlo a los institutos llevarlo a los colegas y Mónica también comentaba algo respecto a los que se forman como psicoanalistas de niños y adolescentes en mi experiencia casi todos los que empiezan una maestría o una especialidad en psicoterapia casualmente reciben niños es lo primero que reciben más que adultos entonces pienso que si pudiéramos apuntar hacia ayudarlos a teorías de la observación a que ellos puedan observar lo que está sucediendo y no establecer esta radicalidad de que esto solo se ve en el eje de niños esto solo se ve en el de adultos es la propuesta que Mónica comentaba que actualmente la IPA a través de Virginia Ungar y Kerry Novik están tratando de implementar entonces sí para mí ha sido una riqueza enorme lo que yo he encontrado en esta modalidad trans de lo tecnológico en la pandemia acá justamente Alicia Beatriz Rossi dice que ella observa que hay que desde muy chicos ya manejan juegos y ahora plataformas educativas y otras cosas de internet observa un cambio en el juego que interfiere en lo social ya que no se invitan sino que juegan en línea e incluso estudian en línea el intercambio de formas de aprendizaje ha variado a velocidades astronómicas ya no se observa el juego clásico como antes o por lo menos mucho menos lo cual crea subjetividades distintas y lazos sociales distintos sí, perdón una última cosa aquí es donde yo apuntaría a este concepto de movimiento a no pensar que ahora los legos que es un juego concreto ya no son tan valiosos como el que están utilizando es como es el uso que se le da y desde donde estamos creciendo ¿no? nada Mati ¿querías decir algo? sí, yo me decís a mí sí nada pensaba en este concepto que yo traía que es el concepto de producción simbólica ¿no? sí recórdalo Ana recórdanoslo volví a decir sí muy valioso sí el concepto de producción simbólica que bueno que es un concepto que también trabajamos con Magda en la UDELAR y que ya digamos empezó a trabajar Silvia Jemenson hace como treinta y pico de años en nuestro equipo digamos articula justamente procesos internos procesos psíquicos subjetivos y en la construcción de sentido en modos diferentes y heterogéneos construir representaciones o sea articula la actividad psíquica con la oferta cultural en materialidades específicas hace mucho tiempo nosotros trabajábamos exclusivamente con dibujos con escrituras con lecturas ahora después de a poco empezamos a incorporar videítos juegos y bueno me parece que lo que naturalizó la pandemia es que la productividad simbólica se agarra de lo que puede me parece que tenemos que estar abiertos como dice Hany a que sean legos a que sean de botes a que sean muñecos a que sea un videíto un Roblox que comparte en pantalla y te muestro tal cosa o el cuadro que está colgado en la habitación esto es lo que en todo caso nos habilitó la pandemia exactamente creo que deberíamos haber hecho mucho antes y por ahí los que trabajamos en contextos de pobreza estamos como más acostumbrados a trabajar con los retazos de lo que hay después lo otro que quería tomar era algo que trajo creo que Francisco Kalich que dijo algo de volver al centro no estoy muy segura de que haya que volver al centro pensaba en lo que bueno una de las primeras que trajo este tema es Belle Hooks una pensadora feminista que hablaba de hacer del margen centro me parece que en este momento la idea es pensar justamente en esto lo plantea Rita Segato en esto de un mundo plural y un mundo plural es un mundo que tiene muchos centros y muchas fronteras ¿no? esto de y me parece que hace a la posibilidad de pensar en clínicas situadas no hay modelos universales no hay teorías universales si esto quería Marlo que trajo Marina Altman también hay clínicas situadas nos interrogan y nos hacen preguntas y el gran desafío es como esa clínica situada que no es generalizable en sí misma incorporar un orden un horizonte de generalización posible que va a tener que ver con cómo resuena transferencialmente en otros colegas totalmente no hay centro hay clínicas situadas singular entonces en ese sentido pero que además perdón quiero agregar algo en esto que está diciendo me parece que la idea de centro de volver a una a una cuestión de centro se viene perdiendo hace tiempo hace rato ya que venimos perdiendo los centros y no encontrando sustitutos me parece que esto es un tema digamos el corrimiento del centro hacia zonas digamos donde no hay un único centro sino que hay esto que lo toma Analia de Segato pero desde la filosofía también puede ser sostenido nada más que eso Ani perdón y para terminar porque justo entró digamos una pregunta de Sandra que dice la cuestión con las fronteras con la psiquiatría yo lo tomo ahora porque pienso que vamos a hacer como las intervenciones de cierre y yo ya por ahí no justamente ¿no? una de las cuestiones que yo que yo tomo en el trabajo que tienen que ver con la necesidad de una conjunción de intervenciones y justamente hace a la imposibilidad de trabajar con chicos con problemáticas complejas que muchos de nuestros pacientes tienen problemáticas psiquiátricas rigideces estereotipias cuadros neurológicos de distinta complejidad y entonces digo no solo este trabajamos con los neurólogos y con los psiquiatras sino también esto me parece que es lo que hace falta incorporar con la escuela y los trabajadores sociales o sea nosotros en el consultorio solos más que nosotros trabajamos con dispositivos grupales hay capturas que no logramos atravesar digamos la oferta escolar necesaria como apertura al despliegue del potencial simbólico de cada chico en función de sus problemáticas la adaptación de los encuadres trabajo con las trabajadoras sociales que muchas veces implican la posibilidad de enseñarle a un chico a caminar por la calle que nosotros la verdad que en el consultorio no lo hacemos me parece que es crucial y ahí es donde me parece que como postura ética como resultado de un fin de análisis hay algo que tiene que ver con esto de que ya no somos el centro sino que intervenimos con otros profesionales buscando los abordajes digamos más convenientes traduciendo nuestras variables psíquicas en un lenguaje que nos puedan entender todos ¿no es cierto? que a veces es bastante difícil ¿no es cierto? que si nosotros hablamos de pulsión no nos entiende nadie si hablamos en cambio si hablamos de ganas de nos van a entender entonces me parece que ese es el enorme desafío no solo con los psiquiatras sino con no sé las porteras de los colegios no sé digo esto de abolir ciertas fronteras disciplinares ¿no? a las que estamos tan acostumbrados Sí creo que estamos ¿no? ante esto los cambios epistémicos que nos proponíamos como en esta mesa abordar trabajar por lo menos para relanzarlos ¿no? estaríamos ante una episteme de centro o de heterotopías ¿no? esto que nos estamos proponiendo como contornear de si no tenemos en todo caso varios centros y varias formas para poder realizar escuchas grupales que puedan transformar transformar las vidas transformar las vidas los sujetos en los grupos en las instituciones pero también este factor transformacional y transformador que tiene el psicoanálisis porque a veces cuando nos ponemos en las fronteras con otras disciplinas incluso en lo que hace a la psicología o al mundo psíquico con lo cognitivo conductual podemos escuchar alguna intervención dispositivo de este tipo y bueno y lo podemos hacer con cierta neutralidad a ver qué puede hacer un psicólogo formado en esta teoría con esta teoría de la práctica pero en realidad y verdaderamente todos terminamos sintiendo que se acaba el margen tan pronto es tan estrecho el pretil que puede ofrecer de respuestas que inmediatamente volvemos a tener que pensarnos desde la teoría del psicoanálisis psicoanalítica verdaderamente operando con los grupos en las instituciones con los niños en los núcleos de crianza en situaciones de desamparo y vulnerabilidad muy grandes entonces no es que no nos demos las chances de volver a pensar con otros incluso desde paradigmas bien diversos pero nos volvemos a ver convocados a nuestra esencia tú Mónica decías lo del deseo del psicoanalítico está jugando en estos escenarios heterotópicos donde lo incierto y la incertidumbre van a reinar van a reinar más en este momento en que esto es absolutamente universal y me parece que la posibilidad de observar las transformaciones en la niñez también es un puntal importante para poder digamos tener como algunas líneas yo la verdad que no sé si va a haber qué va a haber digamos con la pérdida de los centros qué es lo que se viene no lo tengo muy muy claro sí entiendo que se han perdido los centros y una de las cosas que quiero decir y además que me encanta de esta mesa y no se da ninguna idea la pena que me va que ya se nos esté terminando porque ¿saben qué? me parece que hay algo que tiene y que planteó Nora al comienzo que tiene que ver con hacer y saber hacer con la falta ¿sí? porque a ver nosotros ninguna de las cuatro inclusive Nora hemos planteado algo terminante ¿sí? estamos mostrándonos barradas falladas ¿sí? tanto como nos implica posicionarnos frente a un niño ¿sí? frente a un niño que sufre frente a un grupo de niños frente a una escuela frente a caminar por el parque porque no pueden estar en un consultorio a ver hay miles de opciones que todas nosotras hemos tomado en la clínica ¿sí? me parece que poder irnos autorizando a que estas experiencias clínicas podamos irlas formalizando mínimamente para poderlas ir transmitiendo con algún otro valor heurístico y dentro del psicoanálisis ¿sí? porque en realidad nuestra pasión está en torno a esto yo quiero abogar para que lo inimaginable se vuelva imaginable desde la mujer dejémosla la cani dejémosla la cani es una línea digamos con la que estoy en sintonía con lo que comentan es esta frase de Mozart que dice la música no está en las notas sino en los silencios entre ellas y creo que es lo que estamos compartiendo el día de hoy muchas gracias invitar a todos a mañana en el simposio de niños y adolescentes que vamos a seguir discutiendo estas cosas a los que les interesan las temáticas de niños ahí estaremos y convocamos a la próxima gestión de niñas a la próxima gestión de FEPAL a sostener el simposio de niñas y adolescencia que son espacios de discusión ni de debate a relanzar el manifiesto vidas marcadas y basta ya bueno ¿qué hemos hecho? nos despedimos Gani nos despedimos nos despedimos gracias Norita gracias Nora gracias Nora gracias Nora muchas gracias Nora y a todas gracias Nora gracias chicas hermosa mesa muchas gracias adiós bye gracias gracias